¿Qué está pasando con esto? El derecho de manifestarse, es una marcha que estaba viniendo al Congreso a reclamar que se trate el problema de los despidos, que se trate el tema de los trabajadores y están reprimiendo la respuesta que siempre tienen. La policía impide que lleguen al Congreso. La policía está impidiendo que lleguen al Congreso. ¿Cómo va a pasar con los trabajadores? A nosotros también, nos van a pegar a nosotros. No hombre señora. Que no podemos hablar con los medios, no podemos hablar con los medios. Bueno, a una disputada que realmente fue herida. A ver, vamos a escucharla. A la policía, a la empresa no le mandan la policía. Estos policías son valientes con los trabajadores. Esta policía es valiente con los trabajadores, pero con la empresa que incumple el fallo no se animan a mandarle a que reinstale los trabajadores. Y nos están pegando porque no quieren que denunciemos frente a ustedes que los que están en la ilegalidad son ellos. Diputada... Esto no es la dictadura de Macri donde no nos deja hablar con los medios. Diputada, ¿cómo se entiende? Porque la protesta arranca en el obelisco. ¿Por qué no los dejan llegar al Congreso? No, no se entiende. No se entiende porque tenemos nuestro derecho a manifestarnos. Y cuando el gobierno organiza movilizaciones en su apoyo, los deja manifestar, le pone la policía para que los cuide. Pero claro, lo que no quieren es que los trabajadores vengan a denunciar que hay despidos en PepsiCo, que hay despidos en Atucha, que este país está sumido a la desocupación porque está avanzando en forma gigantesca. Eso no quieren que denunciemos. Diputada, ¿qué pasa con el fallo judicial? El fallo judicial no se está cumpliendo. La Cámara Número 6 ordenó la recuperación de los trabajadores y hay represión para los trabajadores, pero no para la empresa que no cumple con el fallo de reinstalación de todos los trabajadores, que declara que la empresa cerró de forma ilegal. Con un lockout patronal que es ilegal, tendría que estar como mínimo procesado toda la gerencia de PepsiCo. Vamos a quedarnos acá, queremos entrar al Congreso y queremos que los diputados discutan el problema de PepsiCo y todos los despidos del país. Queremos que discutan cómo va a solucionar este conflicto. La agenda de los trabajadores es urgente, nuestra familia está en la calle, no tenemos un mango, cada vez estamos más pobres y el Congreso tiene que discutir eso. Queremos la apropiación o la nacionalización de la fábrica y queremos entrar a trabajar ya. Y hay miles de despidos en todo el país y el Congreso lo tiene que tratar. ¿Qué respuestas le da el Estado con respecto a la situación actual? Un palazo en la nuca, gases lacrimógenos, casi no pude ver recién. A los compañeros nos vinieron a apoyar, represión. Mirá cómo está la compañera Andrea Datri. Esa es la respuesta del Estado. Esa es la respuesta. ¿Cómo quedó la compañera? Bueno, ¿qué te pasó a vos? Y estábamos acompañando a las trabajadoras y trabajadores como hacemos siempre. Soy dirigente de la agrupación de mujeres pan y rosas. Hoy con las compañeras de Ni Una Menos organizamos una asamblea esta tarde en la carpa de PepsiCo y veníamos acompañando a las leonas de PepsiCo y fui reprimida con gas pimienta recién en la... Como junto con muchos periodistas que estaban ahí en la primera línea, tiraron sin discriminación, digamos, a los diputados, a los candidatos a diputados, a los trabajadores, a las trabajadoras y también a quienes estamos acompañando. ¿No tiene una explicación? No, ninguna explicación. Pero la explicación es que no quieren que la agenda de los trabajadores se discuta en el Congreso Nacional. Es decir, están con una agenda que intenta disimular que la verdadera agenda que el pueblo está preocupado, que el pueblo trabajador está preocupado, es el del ajuste, los despidos y la represión que le estamos viendo y que se va a acrecentar seguramente después de las elecciones. Usted también fue lastimado. Sí, golpeado en los pies, en la cabeza y gaseado. Nosotros queremos que... ¿Qué queremos es ser claro? Queremos los puestos de trabajo. Queremos que PepsiCo reabra. Si no quiere reabrir PepsiCo, que el gobierno la expropie, la nacionalice, que haga lo que quiera, pero nosotros queremos volver a trabajar. Acá lo que no podemos perder son los puestos de trabajo. Mi nombre es Camilo Monia, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo. Gracias. Eso es lo que queremos, nada más. No lo tienen que recibir con gas y palo, porque queremos laburar, nada más.